La amistad es un corazón Que bombea con pasado al ritmo de una canción Que con amigos cantaremos O en silencio callaremos según sea la ocasión Cerramos todo con candado Con los amigos que se fueron a países muy lejanos Y con la llave que tenemos Nos abrimos y nos vemos Sin reproches ni reclamos Había un juego con amigos Que era subir a lo más alto la colina de la vida Y ahora no hay quien quiera bajarla Hay que hacerlo despacito que no sea una caída No soy amigo del que piensa Que el mundo se cambia hablando Con el culo en un sillón Gasta las horas que tiene Y con filosa lengua entretiene Al más tonto del montón Muy bueno es pedir perdón Y las gracias a verdad Pedir permiso es natural Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío Justamente ser amigos es saberse respetar Acerca de todas las cosas Ordinarias y profundas No hay por qué pensar lo mismo Hay quien se hace árbol de copa Quien florece, quien da frutos Quien se conforma a espinillo Muchas veces somos duros Con arrogancia lastimamos al amigo más querido Le exigimos que piense igual Y sin querer nos adueñamos de eso que llaman verdad No soy amigo de papeles Que se firman y prometen Que te amaré para siempre Prefiero la libertad De amor y de pensamiento Eso es mucho más transparente Tuve una amiga bien cantora Que se fue así tan deprisa Y olvidó aquí sus canciones Y en algún lugar lejano Sé que me estará esperando Para que se las den mano Los amigos son como nubes Cuando chocan hacen llover En el campo, en la montaña Y también calman la sed De la soledad que puede haber En el centro de sus almas Tuve un amigo violinisto Que creaba sus canciones Con los hacha angelitos Por Santiago, baña tuya Por Loreto, ata mis Y las cantamos con el pibio No soy amigo del que le pone Un precio a la amistad En el camino de los días Es como embarrar la cancha O pinchar esa pelota En el partido de la vida Y las cantamos con el pibio La 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 Gracias por ver el video.